Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Bueno, está bien. Vean ustedes, por favor, a esta prima mía que le urgía llegar al tubo. Miren cómo iba a echar la raya. Ahí está, ahí va llegando su salida triunfal. ¡Tubo! Bueno, lamentablemente su prima perdió la vida. Pero, pero, reencarnó en un bellísimo búho. ¿Ah, sí? Vean cómo reencarnó, ahí está. Y ahora vuela libre. Vuela, búho. Vuela, búho. Vuela, búho. Vuela, búho. Ya no sabemos en qué reencarnó después, pero, pero, pues, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.